Y gritemos todos unidos, ¡Viva la Internacional! ¡Bravo! Van a probar que los planes militares se caracterizó al 100% de la población un enemigo interno. Elizabeth y María se iban a ir a testificar. Y eso que se están muriendo de miedo. Que vayan. Pues tú también deberías ir. Dice que vengo a buscarle a usted para que me haga el favor de desenterrar a mi marido. Esta foto la tengo en la casa. ¿Y el guerrillero cómo se llama? Tienes que dejarle la investigación a alguien más. De todos modos no creo que sea tu padre. Madre, en este pinche país solo se puede vivir. O loco o a verga. Yo elegí, mano. A verga. Cuando encontremos los restos de don Mateo, vamos a necesitar comparar su ADN con el de algún familiar con quien tenga vínculo directo. Todos están muertos. Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están. Llamo a la testigo, Cristina Ramírez. Tengo sus ojos. Tiene su mirada. Soy como él. Tiene su fuerza. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Tú eres lo más hermoso que me ha pasado en la vida.